Muchísimas gracias. Cuando a esa persona que tú amaste y te entregaste te engaña, todos los besos que te dio se vuelven ceniza. Para ustedes, ¡Besos de ceniza! ¡Aplausos! A esa tú le hablabas de mí, le acorralabas y te olvidabas de mí. Salí corriendo, no pude resistir. Ella es mi amiga y no te importó, no te importó. Ella es amiga mía, la mejor. Fui ya a buscarla para hablarle de amor. Besos de ceniza, alma quebradiza. Ojos de inocente, corazón que miente. Como los bandidos se arrepentizan. Besos de ceniza, alma quebradiza. Ojos de inocente, corazón que miente. Todo de repente se hace triste. Besos de ceniza, besos de ceniza. Fueron promesas, cuentos de cristal. Trajir tu modo de amarrarte de mí. Lo he visto todo, no me puedes mentir. No, ella es mi amiga y no te importó, no te importó. Ella es amiga mía, la mejor. Fuiste a buscarla para hablarle de amor. Besos de ceniza, alma quebradiza. Ojos de inocente, corazón que miente. Como los bandidos se arrepentizan. Besos de ceniza, alma quebradiza. Ojos de inocente, corazón que miente. Todo de repente se hace triste. Besos de ceniza, alma quebradiza. Ojos de inocente, corazón que miente. Todo de repente se hace triste. Besos de ceniza, alma quebradiza. Como los bandidos se arrepentizan. Besos de ceniza, ojos de inocente. Todo de repente se hace triste. Besos de ceniza.